¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de XCOM Comando Quimera. Vamos a seguir con las misiones principales en principio, ¿vale? Las secundarias no las voy a intentar traer. Así que nada, vamos a hacer traidor. Vamos al VIP en peligro antes de que lleguen las fuerzas enemigas. Nuestro objetivo es extraer al VIP antes de que los enemigos se hagan con la posición. Proceded a la evacuación y salid de allí. Vale, pues eso. Vamos a seguir con las misiones principales. Vamos a seguir investigando, vamos a seguir subiendo los niveles. VIP aliado asegurado. Se acercan enemigos a la zona de evacuación. Modo de entrada, perfecto. Primera impresión. La primera unidad que atraviesa esta entrada, acierta al disparar. Vale, la primera acierta. Bueno, pues si la primera acierta... Hay que reventar con la primera. Vamos a ver. Agresivo y es un matón. Vamos a intentar quitarnos del medio. Si podemos eliminar, vamos a eliminar a este. 85%, 83%, 79%. Vamos con el primero. Con este de aquí arriba. Vale, 66%, 54%. Cuerpo alfa. Delante del primer turno de Godmother. En la primera unidad del brother. No se da una acción adicional en el primer turno. Vale, vamos a por aquí. Aunque sea poco por ciento... Estaba claro, tío. Estaba claro. Venga, voy a intentar eliminar a este ya. Se regrupa todo. He visto al VIP. Estoy viendo el objetivo. Vale, ¿el objetivo qué es? ¿Qué hay que hacer con este? ¿Trae todos los miembros del escuadrón? ¿Este hay que hacer? ¿Matarlo o qué? Hay que reventar a este ya. No sé realmente dónde ponerme. No sé realmente dónde ponerme, tío. Ah, muy poco, tío. Muy poco. Me voy a regar con ese. Y vamos a dejar ese de resguardado. Ese se va más atrás. Vale, habría que ir para allá. 56%, 54% y 54%. Vamos a matar a este ya. Vale, hemos fallado. Está a mi alcance. Me ha reventado con un crítico, tío. Me ha reventado con un crítico, bro. Vamos a probar dispersión. A ver si... No. Pero bueno, le quita la... Le quita la... No. Ha ido bien. Van a intentar reventar a nuestro... Cruzo. Date prisa. Vale. El de atrás. El de atrás. No sé... Vamos a empezar a disparar. Sin más. Tenemos tiempo de sobra. Lo que pasa es que el porcentaje es poco. Estamos lejillos, eh. Estamos jodidos. Voy a meterme aquí. Me voy a arriesgar. A asomarme. Voy donde me necesitan. Vale, perfecto. Vamos a dejarlo aquí resguardado. Ah, porque es que extraerlo es por aquí. Vale, ahora lo pillo, tío. Ahora lo pillo, bro. Están reventando, importantemente. Están reventando, importantemente, bro. Vamos a acercarlo. Tengo poca munición. ¿La recarga utilizaría un turno o utilizaría dos? He recargado. Vamos a ver si somos capaces. Vale, pero vaya por los... Lo puede matar, eh. Ha fallado, menos mal, eh. Hay que darle caña. Hay que darle caña ya a este tío. Voy a ir cerca y le voy a... Le voy a hacer un ataque melee. Voy a ir cerca y le voy a hacer un ataque melee. Otro arresto para la médica. Vale, por aquí va a entrar gente ahora. Buah, tío. Está jodida la cosa, eh, bro. Está jodida la cosa. Está jodida la cosa. Voy a hacerle un melee. Vale, ya lo aseguramos. ¿Por qué no te tumbas un rato? Vale. Voy a moverme aquí. Vamos a centrarnos un poco todo el ataque, que ha sido un poco locura. Y vamos a guardia. Vamos por el guardia también. Vale. A ver, me va a aparecer por ahí perfecto. Voy hacia el objetivo. Vale, le ha quitado. No sé si eso... No, será en el orden el turno de... Vamos a ver. El 3. Primero. Pues voy a... Que no puedo aturdirlo, tío. Vamos a ver. Voy a ver. Voy a intentar curarme. Vale, voy a curar... Sí, sí, voy a curar a este. Voy a curar a este primero. Y bueno, puedo ir a melee. Aunque le quite dos... Me vale. No debería haberme molestado. Me voy a meter aquí detrás. Acorralando al objetivo. Vale, perfecto que ha fallado. Nos viene estupendo. A ver, dos es el de aquí atrás. Pero... Necesitaba hacer ejercicio. Vamos a intentar ver si lo matamos. Porcentaje hay 56. No, me voy a arriesgar con este. Objetivo en la mira. Vale, mi gira 3 no me importa, eh. Cubridme mientras recargo. He arrestado al objetivo. Vale, solo nos quedamos ya. Al principio. Bueno, el 60% vamos a arriesgar. Más refuerzos. Voy a curar a todos. No sé por dónde puede entrar, tío. Debería de arriesgarme. No llego ni de coña. Voy a intentarlo, eh. Vamos a intentarlo, a ver. Lástima que no te resistieras. Perfecto. Pero vamos a... No podemos... Bueno, vamos a recargar. Recargo. Cubro mi zona. No me queda mucha munición. Munición restablecida. Vale, han entrado por donde yo creía. Perfecto, ha reventado. Buenísima. Vale, con esto todo lo tengo controlado. Que me lee. Vamos a intentarlo. Vale, esto tiene que venirse aquí definitivamente. Efectivamente. Vamos aquí. Vale, perfecto. Vamos a ver si eliminamos a ese. Objetivo en la mira. Queda el otro, el de atrás. Ese yo voy a intentar levantarlo aquí a melee directamente. He sometido al objetivo. No, voy a ir cerca, eh. Voy a intentar ir a melee. El objetivo está sometido. A ver. Estamos jodidos, eh. Hay mucha... Mucha caña aquí, eh. Este necesita vida, tío. Ese necesita vida. Vamos a recoger tus entrañas. Lo veo ahí como muy expuesto. Me parecía que no, pero sí, está expuesto, tío. Vamos a ver si reventamos a este. Aunque ataque el 7. Pero si lo matamos... No, la ha rozado. Voy a atacarle aquí directamente. Voy a morir. Voy a morir. Me va a morir uno, pero voy a poder hacer su... Voy a poder hacer la habilidad después, creo yo. Voy a ponerme aquí. En movimiento. Bueno, yo espero que lo maten a un cajarro. Joder, tío. Increíble. Increíble, chaval. Me va a matar. Me lo va a matar. Vale. Se está desangrando. Voy a empezar a turdir a gente. Ah, vale. Es que habría que extraer ahora a todos los miembros del escuadrón. Vale, vale. Perfecto. Ahora lo acabo de pillar, tío. Ahora lo acabo de pillar, joder. Vamos a ir con una caraja monumental. Y lo único que había que hacer es a tu vez desplazarnos sin más. Esto está casi vacío. Me voy a arriesgar aquí. Avanzo. Cubridme. Ponte a salvo. Deprisa. Allá voy. Sí, sí, sé que todos los que se están desangrando todavía. Eliminando el objetivo. Poca munición. Hay que... Hay que estabilizar, tío. Pero es que el Good Mother también está reventado. Va también a morirse, tío. Va también a morirse, bro. Tenemos ahora mismo la partida un poco jodida, ¿eh? Exterminando. Chaval. Vámonos, venga. Vámonos a lo loco. Neutralizando. Vale. No está aturdido, tío. Estaba aturdido, pero no ha servido. Me queda muy poca munición. Vamos a ver. Estás a salvo. ¡Corre! Tengo poca munición. A este habría que cogerlo también, ¿no? ¿A este qué le pasa, tío? Me está rayando esto, tío. Cambio de sitio. Vamos a ver si lo estamos haciendo bien o si lo estamos liando. No sé si es que habría que evacuar a todos o a ver qué narices habría que hacer. Conteniendo al objetivo. Esto está casi vacío. ¡No! ¡Tengo que moverme! ¡Ahí no, tío! Vamos a probar. Vale, era así, tío. Era así. Estábamos obcecados en intentar eliminar a todos y al final simplemente era salir, huir. Pero bueno, imagino yo que nos habrá servido para subir un poquito de experiencia, ¿eh? Si no, no es lógico. Ahí está en el centro aumentado a dos. Que has continuado aumentado hasta tres. Emblaje completo. Ha completado una operación especial. Perfecto. El Fénix Cris ha estado abduciendo alienígenas con habilidades técnicas, ingenieros, científicos y técnicos. Acabad con las abducciones para que esa gente pueda volver con sus familias. Vale. Los informes confirman graves disturbios en Ciudad 31. Sin la confianza de la ciudad, Recuperación no puede investigar. ¿Hay algo que podamos hacer? Los resultados pueden ayudar a recuperar la confianza del público. Estamos aquí para proteger la ciudad, así que hagamos exactamente eso. El Consejo ha aprobado el uso de equipos de campo de recuperación. Servirán para controlar los disturbios, pero con el apoyo de la comunidad podrán ser de mucha más ayuda. Identificando la situación en el distrito, visita el medio de la ciudad para saber más. Cicatrices en el agente. Si un agente resulta libre de gravedad al combate, puede que reciba una cicatriz. Las cicatrices afectan a los tributos principales de la gente. Los efectos son permanentes hasta que la gente complete un entrenamiento para recuperarse. Vale. Vamos a poner aquí a Torque. La gente está asignada a la tarea, efectivamente lo quitamos. Vale. La habitación del distrito nos permite saber cómo de mal están las cosas en la calle. Hace que las misiones sean más difíciles a medida que crece. Y cuando se llena empieza a aumentar la anarquía. La anarquía en la ciudad. Mide la actividad general de la ciudad 31. Si la situación se descontrola, ahora ha fracasado en la campaña. Uff. Oído, tío. Nos permite saber qué tenemos que hacer. Tenemos que ir a las diferentes zonas, ¿no? Sin equipo de campo. ¿Qué cojones que hay que hacer aquí, tío? Bueno, es difícil, ¿eh? Ahora puedes crear equipo de campo en los distritos. Pero el equipo de campo ayuda a controlar las agitaciones de Titio. Te ha conseguido un equipo de campo en los distritos para empezar. Vale. A ver, vamos a ver. Tecnología, seguridad. Vamos a ver, seguridad. Vale. No lo sé. Vamos a probar esto a ver qué es. Mejorar rango 2 requiere... Vale. Hay que mejorar el ensamblaje. Las habilidades del equipo de campo. Y no hacen ningún problema en el mapa de la ciudad. La habilidad de la supervisión. Puede que... Que puede reducir la agitación de distintos objetivos. Esta lista de inmediato. Puede desbloquear más habilidades. Listo. Este está full, ¿eh? Habrá que hacer algo, tío. Reduce la agitación en el distrito. Vale. Requiere 4 más equipos de campo total. Paraliza la agitación del distrito. Requiere 1 más del campo. Requiere un equipo de campo de distrito. What the fuck. La gente puede equiparse en mod de armas. Nuevos artilugios. Recruta un equipo de campo. Persona en androides. Bien, deje modular. Venga, vamos a poner este. Que puede seguir haciendo misiones. Pero ahora mismo no tenemos. Más androides. Así que hay que equipar ya. Y habría que irse. Quiero comprar a más personajes. Creo que no puedo. ¿Por qué no puedo, tío? Vale, vamos a saltar el intercambio. Vamos a la principal. Vamos a ver qué nos encontramos. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Vamos a ver. Vale, podríamos capturar al líder enemigo. Eso es haciéndole el melee al final. Matándolo con melee. Vale, vamos a ver si... Un empleado de esta planta química vende información al Fénix Gris. Por suerte, nuestro misterioso VIP ha organizado una reunión. Entrad y saboteadla. Quiero al VIP con vida. En vuestras manos está. Vale, vamos a intentar el VIP con vida. Vale, a ver, vale. Todas las unidades... Quita, tío. Todas las unidades que accedan aquí suman más tres de movilidad durante la primera ronda. Vale. Es el momento. Vamos, lío. Vale, 100%. 100%, pero a ese lo mataríamos sin pensarlo. 100%. 69%. Y 59%, pero lo mataríamos. Vamos a intentarlo. Ahí se ha quedado uno de vida, tío. Golpe alfa, tío. Que era el golpe alfa, bro. Dispara con una escopeta durante la entrada y obtiene un incremento inicial y una cidadal. En el primer turno, vale. Tiene un 100%. Matamos. Vale. Tenemos a varios muertos ya. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Quién es el 2? ¿Quién es el 2? El 2 es este, tío. ¿Y si me pongo aquí? Vamos a intentarlo. Aunque no lo matamos, pero... Ahora vamos a ir a por el 4 y a por el 5. Esta fuera. Ese se me quedaría fuera. Este me voy a meter aquí atrás. Voy hacia allá. No te alejes demasiado. Podríamos echarle la cometida, tío. No, pero no lo matamos. ¿El 36%? Bueno, 76%. Venga. Da igual. Da igual que nos ataque el próximo. Vamos aquí. ¿Qué hace, bro? ¿Por qué te vienes para acá? Sí. Vale, vamos a matar al sierpe. Vale, y ahora vamos a ponerse del tirón. Buah, tío. Y me mata ahí en la esquina escorado, tío. Qué falso, cojones. Qué falso, tío. Despejaré la nerviosidad de Derser. Encuentra sospechoso. Vale. Vale, le queda uno de vida. Yo creo que ya nos lo traemos ahí. Vale. Encuentra sospechoso. El sospechoso es este, tío. Esta planta química parece más orientada a fabricar lotes experimentales que a la producción en masa. Sí. Este laboratorio es increíble. Está reluciente. O al menos lo estaba antes del tiroteo. Vale, hay que seguir al siguiente. Vale, los enemigos infligen más uno de daño durante la entrada. Uff. 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 Esa es la renovación para que el Gremlin de terminal cure a todos. ¿Cómo utilizo eso, tío? Esa es la renovación para que el Gremlin de terminal cure a todos los aliados en su punto de entrada. Esto es ideal para curar rápidamente. ¿Y esto dónde se pincha, tío? ¿Dónde se...? No sé exactamente dónde estáis. A ver si lo vemos ahora. Vamos a ver, tío. Estos tienen 90%, tío. Y si lo doy, lo mato. Vamos a utilizar levitación. Bueno, yo creo que este también puede matarlo. Vamos, Lio. Ay, falla, tío. No, me jodas, loco. Choque. Despejar mollecara con cuentas aprecioso. Reúne las pruebas. Vale. Vamos a ver dónde podemos ponernos. Cubridme. 100% le matamos, ¿no? Perfecto, con un escopetazo. Vale, hay que irse ahora. No llego, tío. Aquí, pero aquí puede que explotemos, ¿no? No sé si aquí podemos explotar, tío. Vamos a tirarle el estupor. A ver si lo aturdimos. Sí, sí que ha aturdido, creo. Perfecto. Vamos a salvaguardar. Y ahora nos movemos hasta donde podamos. No tenías por qué hacer eso. Voy corriendo. Uf. Vale. Vamos a ver dónde nos podemos poner. Ahora tiene este. Me voy a meter aquí. Cambio de posición. Oh. Me ha atraído. What the fuck? Qué buena, tío. No, no, no. No puede ser que le quites. No, no, no. Lo tengo que quitar el 100%, tío. Le tengo que quitar el 100%, compañero. Si tú estás delante de él, tío. Tengo que quitarle el 100%, joder. Me voy de aquí. Que no puede ser. Vale, tío. Cambio de sitio. Vale, el hijo de contrabando. Perfecto. Vale, ahora ya podemos tranquilamente. Reventar a este, por ejemplo. Vale. Qué putada, tío. No lo aturde bien, tío. No lo aturde bien. Venga, voy a solo guardar aquella. Vale. Vale, vamos a atacar ahora al número 3. ¿No puedo, tío? ¿Por qué? Si quiere atacar al otro. No lo entiendo, tío. Vamos a recargar para la siguiente, para la siguiente, para la siguiente zona. Voy. Venga, a tu casa. Vale, he quedado sin tu zona. Nuestro VIP parece listo para la fuga. El Fénix Gris se prepara para defenderse. Los motivos del VIP son altruistas. ¿No parece alguien codicioso? Explícate. No puedo. Sacaremos mucho más de alguien vivo. Vale, no hay que matarlo, ¿eh? No hay que matarlo, tío. Vamos a ver. Este tiene bombas. Vamos a ver. La primera unidad que atraviesa esta entrada acierta al disparar. Todos los enemigos no agresivos que protegen esta entrada quedan sorprendidos. Todas las unidades que acceden aquí tienen 25 de punto 2. No lo sé si la voy a liar con esto, pero... Este es el de la escopeta, ¿no? Creo que sí. Vamos a ver. Vamos a probarlo. Todos ahí pegados a la puerta, ¿sabes? Y a ninguno le pasa nada. Vale. Vamos a ver. Voy a intentar quitar al que mal le quite. Mira, yo no sé si al paradín sería el que realmente sería el sospechoso. Voy a... Como no sé si el sospechoso es el paradín, voy a... Voy a atacar a ese. Joder, qué mal, tío. Vamos a matar a aquel también. Vale. El BIP va a una salida. Capturadlo si podéis. Perfecto. Captura o mata al sospechoso. No sé cómo realmente hay que matarlo, pero vamos a ir a muerte. En movimiento. Voy a esconder aquí detrás. No dejes de moverte. Venga, a tu casa. Uf. Estoy a uno, ¿eh? Estoy a uno, tío. 26% pero lo mataría. Lo mataría de manera el primero. Me lo va a romper. Vale, me quita la defensa. Vamos a ver. Bueno, primero vamos a defender. ¿Necesitas ayuda? Gremlin en camino. Eres la mejor. Mi pregunta es, ¿podríamos...? A ver, ¿podemos disparar? Ahora ya podemos disparar a estancias. Perfecto, por aquí. No, aquí no. Venga, vale, de ahí. Mataríamos al de atrás. Vamos a ver. Avanza. Rápido. Vamos a ver. Ahora vamos a intentar atacarle siempre a melee, ¿vale? Dejame la recarga hecha. Vamos a ponernos al lado. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Lo hemos hecho perfecto. Bueno, tampoco nos ha parecido tan difícil, la verdad. Hay que tener un poquito de más descuidado, pero... Pero bueno, no ha estado nada mal. Vale, pruebas conseguidas. 35 de lirio. Más información obtenida. La agitación del casco antiguo se ha reducido a cero y a cero. Perfecto. Bien hecho. La población alienígena de Ciudad 31 está a salvo de las abducciones del Fénix Cris. Vale. Mientras los proveedores de las armas... Vale, hay que conocer al líder de la facción y todo, ¿eh? Vale, ahora podemos reclutar. Perfecto. Recibo a la gente para que se una al escuadrón. Uff. Vamos a ver. Píratea puertas y abre puertas a la cometer de entrada. Me gusta este, ¿eh? La gente envía a Grenly. Vale. Me gusta este. Que pueda curar. ¿Cuándo has llegado? Hace poco. ¿Qué ocurre? He diseñado un taller completo para nuestras oficinas. Que actualmente se encuentra en un almacén mientras terminan el edificio. Lo siento. Estaré bien. Solo necesito encontrar otro sitio donde trastear. Elige cualquier hueco libre. ¡Ay de sobra! Vale, perfecto. Vamos a... Este... Ah, bueno, este le están quitándole las heridas. Vamos a ver. Ascenso. Tenemos que ver. Último, Esther Tor. Si Godmother no está incapacitado y recibe daño suficiente como para comenzar... ¿What? Si Godmother no está incapacitado y recibe daño suficiente como para comenzar a desangrarse, sus PS se reducen a 1 y recibe un turno adicional en el turno actual. Uff, me mola. Dispara a un enemigo y lo obliga a reubicarse. El disparo no inflige daño. No, a paso. Dios, me arriesgo a lo agresivo. Si Terminal recibe daño suficiente como para comenzar a desangrarse, sus PS se reducen a 1 y entra inmediatamente en éstasis durante un turno. Un uso por misión. Terminal dispara fuego de contención. No inflige daño a otro enemigo para retrasar su turno ideal. Terminal. Este sí vamos a ser defensiva. Vale, habilidad desbloqueada, ignora este punto de entrada, bloquea todos los daños. Vale, si fuera el primero, ¿no? Los enemigos con detrás. Sí. Perfecto. Vamos a ver aquí. Colaboración abierta. Vergo obtiene más 5 de puntería y más 10 de probabilidad de crítico por cada enemigo. En red neuronal, vale. Vale, si un enemigo en la red neuronal está a punto de morir, queda inconsciente en su lugar. Venga. Vale, esto perfecto. Esto por aquí. Vamos a seleccionar unidades. No sé yo realmente a quién deberíamos... Voy a ponerle aquí a entrenar un poquito. Perfecto. A este le queda un día. Y de asamblaje nos queda algo así, dos. Por lo que hemos visto, el Fénix Cris dispone de armas restringidas. Desconocemos su origen. Ahí entráis vosotros. Debéis descubrir de dónde sacan sus juguetitos. Vale. Había que hacer ya diferentes misiones. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí. En principio vamos a dejar esto por aquí, ¿vale? Porque no quiero... Vale, podríamos poner misiones un momento sin irnos antes. Tenemos dinero de sobra, tío. Tío, ¿por qué no...? Información, unos tres recursos. Vale. Hace falta poner... Vale. Un equipo de campo en cada distrito. Vale. Vale, pues sí. Vamos a dejarlo por aquí, gente. Que ya hemos hecho un par de principales. Vale. Y nada. Nos vemos en los próximos vídeos. Espero que os esté gustando el jueguecillo. Si es así, que me lo digáis en los comentarios. ¿Qué os parece? Ya digo, ha salido hoy casi por sorpresa. Se anunció hace más o menos 10 días. Y sigue la serie de XCOM. Así que nada. Muchísimas gracias a todos, gente. Por el apoyo que le dais a los vídeos. Por el apoyo que le habéis estado dando al canal. Y ya conseguimos el partner. Muchísimas gracias de nuevo. Adiós.